Televisión en movimiento. Pero pido justicia, una justicia social, de leyes. Auditorio de MVM Televisión, llegamos ya al final de esta semana. Hoy es viernes 28 de agosto. Nosotros aquí en Espacio Ciudadano, muy preocupados y además muy atentos de todo lo que usted nos propone, de lo que nos sugiere los temas que usted quiere escuchar. Por supuesto que los traemos hasta este foro de televisión. Hace un par de semanas, una persona del auditorio, al enterarse que íbamos a abordar el tema de maltrato animal, nos hacía el siguiente comentario. Hay temas más importantes que el maltrato a los animales, el tema de la educación, nos decía esta persona. Y por supuesto le decíamos que hay temas que para todos o para algunas personas pueden ser de mayor o de menor relevancia. Y le explicábamos que todos los temas que traemos aquí a este foro de televisión tienen un grado de importancia. Y él nos sugería abordar precisamente el tema de educación. Para nosotros es muy importante lo que usted nos propone, lo que usted nos pide. Y hoy precisamente vamos a estar tocando este punto. Hay mucho que decir en torno al tema educativo. Ya escuchamos las declaraciones por parte del gobernador del Estado, del titular de la Secretaría de Educación Pública. Cambios importantes que anunció ayer el propio presidente de la República en este rubro, en el de la Secretaría de Educación Pública. Escándalos de corrupción inmensos al interior del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Si no son presidentes municipales, son periodistas, son funcionarios públicos, son familiares de trabajadores de este instituto, los que durante años estuvieron cobrando en la nómina un daño importante hecho a la hacienda pública. ¿Quién va a resarcir todo este daño? ¿Quién va a resarcir todo este quebranto al erario público? Bueno, pues hasta el momento no lo sabemos. Y por el otro lado, bueno, ¿qué dicen los padres de familia? Se ha dicho en forma insistente que con la entrada de esta reforma educativa y de hecho en este ciclo escolar 2015-2016, los padres de familia iban a quedar exentos del pago de estas cuotas escolares que también resultan sumamente gravosas para la economía, para el bolsillo de los padres de familia. Porque créame, auditorio, por lo menos aquí en Oaxaca hay cuotas en escuelas, en instituciones públicas, que pues prácticamente se igualan a las que cobran instituciones de carácter privado. Ahí está el ejemplo de la escuela primaria 21 de agosto. Un padre de familia me decía, oye, dice, no es posible, estoy pagando mil pesos de cuota de inscripción en una escuela pública. Esta es una cantidad sumamente exagerada. Pero bueno, hoy vamos a estar platicando precisamente de este, el tema educativo en Oaxaca, qué está pasando y bueno, a dónde vamos a llegar a final de cuentas con la reestructuración del Yepo, el llamado nuevo Yepo. Dicen unos, es la misma gata nada más que revolcada. Bueno, hoy vamos a conocer este tema, pero antes, auditorio, le recuerdo, Espacio Ciudadano transmite a través del canal 152 de Cable. Tenemos una línea telefónica en el estudio, el 205-6300 es la línea directa. Para mensajes de texto, 951-172-5797. Quisimos abordar este tema, iniciar con él, abordando el asunto de las cuotas escolares. Para esto lo invito a que veamos la siguiente cápsula informativa y de ahí nos vamos largo y tendido, nos vamos recio con nuestros invitados del día de hoy para platicar sobre este tema, lo que está ocurriendo en Oaxaca en el ámbito educativo. Lo invito a que veamos esta cápsula y de ahí regresamos al estudio. Las cuotas de cooperación voluntaria no deben condicionar la prestación del servicio educativo. Es uno de los puntos de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades del país. Y de hecho, en el ciclo escolar 2015-2016 deberían haberse eliminado este tipo de cooperaciones voluntarias que acuerdan los comités de padres de familia y directores de escuelas públicas. La aplicación de la reforma educativa sí lo contempla, pero la realidad es muy distante. Este año, padres de familia tuvieron que cubrir los pagos de inscripción. En muchos de los casos, esta cuota escolar resulta gravosa para los padres o tutores. Un claro ejemplo, en la escuela 21 de agosto, el costo por inscripción fue casi de un mil pesos. En otras instituciones, como la escuela primaria 20 de noviembre, el Comité de Padres de Familia acordó cobros unilaterales sin consultar en asambleas a los padres. Por ejemplo, si un padre tiene tres hijos en esa institución, deberá cubrir un pago de 500 pesos. Si es de un niño, el costo será de 300 y si son dos, pagará 400 pesos. En una circular girada por la SEP a responsables de instituciones educativas, refiere cuatro puntos en los que deberá desarrollarse sus actividades. 1. Garantizar que los directivos y docentes no coloquen en cualquier área de instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico y medio superior documentos listados que contengan nombres de alumnos que por cualquier motivo no hayan cubierto cuotas de recuperación o que adeuden pagos de colegiatura. 2. Evitar que se exija cualquier tipo de aportación voluntaria. 3. Impedir que se condicione la prestación de los servicios educativos al pago de dicha contraprestación. 4. Que den a conocer en sus portales electrónicos la forma de denunciar casos de cobro de cuotas escolares como condición a la prestación del servicio educativo. Esta reforma a la ley de educación no cancela las aportaciones que hacen los padres de familia para mejorar presupuestos y condiciones de la escuela, pero sí pone fin a la obligatoriedad de pagar cuotas de inscripción y condicionar los servicios educativos como la inscripción o la entrega de documentos. De hecho, en la reforma al Código Penal se establece como delito y sanciona con multa a quien impida el ingreso o condicione la permanencia de un estudiante a cambio de cuotas. Son nulas las instituciones educativas que han eliminado esta imposición de cuotas voluntarias. En Oaxaca, solamente el Jardín de Niños Salvador Díaz Mirón realizó sus trámites de inscripción sin cobrar cuotas. Con información de Espacio Ciudadano, imágenes de Víctor Vázquez. Auditorio, ¿verdad que está por demás interesante el tema de hoy? A todos nos impacta el tema educativo, ¿por qué no? 30 años en los que Oaxaca ha enfrentado una situación sumamente preocupante que ha afectado intensamente a los estudiantes de nivel básico, de primaria y, por supuesto, de bachillerato. Hoy vamos a estar platicando con los integrantes de la Coordinadora General de Padres de Familia por una Cultura Educativa. Saludo muy cordialmente y agradezco su presencia a Alfonso Soriano Lozano, vicepresidente de esta organización. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Tomás Vázquez López, tesorero de la Coordinadora. Bienvenido, Tomás. Gracias. Y también está con nosotros Luisa García, presidenta de la Coordinadora General de Padres de Familia por una Cultura Educativa en Oaxaca. Y bueno, la pregunta obligada para nuestros invitados del día de hoy. Se pensaba, se creía que la reforma educativa no se iba a poder aplicar en Oaxaca. Nos damos cuenta con sorpresa que hace algunas semanas el gobernador del Estado y el titular de la SEP hacen este anuncio importante. El Estado asume la tutela de la educación en esta entidad. ¿Qué lectura le dan ustedes a este tema, Luisa, Alfonso, Tomás, el tema educativo hoy en día? De hecho, para nosotros es muy importante que se tome este punto porque finalmente aquí lo más preocupante es la niñez. Nosotros, como padres de familia, pues tenemos, como se dice por ahí, no un sueño guajiro. Creemos y esperamos de que Oaxaca sea el emblema de la reforma educativa. Entonces, es muy buena esta decisión que se ha tomado. Ahora, pues todavía falta porque es un proceso que esto va para que pueda aplicarse como debe ser. Estamos empezando. Se está removiendo el agua turbia. Están saliendo a relucir situaciones que nos sorprenden a todos, por lo menos en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Es la institución encargada de administrar los recursos económicos para la educación, pero también ha sido la institución que ha fungido durante muchos años como una gran caja en donde todo el mundo metía la mano, ¿no? Dicen que era prácticamente como una pila de agua bendita. Todo el mundo iba y metía la mano. Nos damos cuenta de la cantidad impresionante de gente que cobraba sin ejercer una actividad dentro de ese instituto y hasta el momento, bueno, pues nadie dice vamos a investigar y vamos a sancionar el asunto. Parece ser que están esperando se haga el escándalo y queda ahí en el olvido nada más. Efectivamente, lo que ha pasado es que han dado a conocer nombres de personas que cobran un salario en el instituto sin trabajar en alguna escuela. Entonces, a lo mejor es la primera estrategia que tiene el gobierno del Estado dar a conocer esos nombres y después darle un proceso penal o administrativo o judicial en su momento. Y creemos que efectivamente el YEPO, por el recurso que maneja más de 18 millones de pesos al mes para el pago de salarios, imagínense, es un dinero que tiene imán, le atraya a muchas personas, entonces sí es bastante saludable que el gobierno federal ahora esté haciendo una investigación a fondo sobre dónde están los recursos, en qué se han invertido y hay muchas creencias en Oaxaca. Hemos visto escuelas que no tienen techumbre, no tienen piso, no tienen paredes y ese dinero debería de aplicarse en esos rubros específicamente. Pero de haber dinero para la educación, ha habido mucho dinero para Oaxaca. Y es aquí donde el tema recae sobre los padres de familia. 18 millones de pesos mensuales, lo que usted nos comenta, maneja el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca, instituciones sin siquiera la infraestructura básica para poder efectuar esta actividad académica. Y bueno, los padres de familia es ahí donde tienen que soportar todo este gasto económico a través de las cuotas de inscripción, a través de cooperaciones. Pero vamos a estar hablando de esto, regresando de la siguiente pausa auditorio. Estamos en Espacio Ciudadano, transmitiendo a través del canal 152 de Cable. Le recuerdo, hay una línea para mensajes de texto, 951-172-5797 y las redes sociales también están a su disposición. Vamos y regresamos. Gracias. 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 Gracias.